Hoy hay dos vídeos Vale, a ver, pues este es mi primer día de colegio Y he quedado con mi amigo Hayuski para ir a la escuela a comprar pan Hayuski, vecino, Hayuski Espérate, voy a tocarle la puerta Voy a tocarte la puerta, Hayuski ¿Estás aquí? Toc, toc ¿Qué pasa colega? ¿Cómo estás? En verdad, mira, mira El Pepe Este es Edge Este es Edge Bueno, hemos decidido dejar YouTube Y nos hemos mudado a Wisconsin ¿Alabama? Nos hemos mudado a Wisconsin El condado de Alabama, esto es, eh Y vamos a ser estudiantes, ¿no? Exacto, y aquí tenemos el cole, mira Vamos a estar al lado del instituto Sí, nos hemos alquilado unas casas delante del colegio Lo que no he encontrado aún es la panadería Pero bueno, ya buscaré Panadería ya encontraremos Así que bueno, pues este es nuestro colegio El colegio se llama... Breadbridge Breadbridge ¡Qué bueno! Breadbridge ¡Qué bueno! Breadbridge Y yo, bueno, me he comprado unas gafas nuevas Y me he rapado el pelo Y me he comido un bollicado antes de venir Yo me he cortado un poco el pelo Y he adelgazado Me he puesto más fuerte en el gimnasio Sí, la verdad que estaba para comerte entero Oye Pues perdóname Mira, pues vamos Se acabó la... ¡Ey! Que hay que montar un mueble ¡Eh, eh, eh! Para aquí, mira, profesora Que todavía no nos hemos registrado Mira cómo muevo el culo Mira Toma, toma Toma, toma Eh, ¿y esa gente? ¿Quiénes son esos? Eso nos parece los malotes, eh ¿Qué pasa? Eh, eh, a lo mejor hay que hacerse amigo de esta gente ¡Hola, qué tal! ¡Hola, amigos! Todos... Somos malotes nosotros, mira Ay, a cara mía A veces un bebé mayor A ver, a ver qué dicen Que... Sí Que hagamos cosas malas Vale Hay que ganarse la reputación de esta gente, eh Sueles, sueles, aquí pegamos primero A ver, eh No, no, vamos a hablar con esta gente ¡Hola! ¡Hola, amigos! Creo que les hemos cortado su mute de intimidad, eh Sí que están un poco... ¡Eh, tu hermano! ¡Eh, pero bueno! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero por qué? Eh... No, es que es el estilo Es que aquí se lleva mucho el estilo... Toeo El estilo toeo El estilo toeo Eh, a ver Eh, vamos a clase ¡Ustras! Un extintor, eh ¿Qué? ¿Pero qué nos toca? Eh, aquí, eh, no lo sé Mira, aquí hay papel ¿Puedes pillar ese papel? ¿Qué papel? ¿Puedes pillar ese papel? Hayuski Mira, ahí hay papel Sí, yo lo he pillado A ver, y yo sí A ver, mira, si hago esto Mira Mira, mira, eh Atento Atento a ese, eh Atento ¡Párate! ¿Qué haces? ¡Ay, no veo! ¡El profe! ¡El profe! ¡Hayuski! ¿Qué haces? Vale, vale, vámonos, vámonos Vamos a clase, vamos a clase Eh, ¿me estás amenazando? A clase, a clase, a clase ¡Mira el horario! ¡Qué toca, hombre! ¿Qué toca ahora? Matemáticas o geología ¡Vámonos a clase! ¡Vámonos a clase! Yo te llevo Yo te llevo a clase, hombre Oye, deja de pegarme tortas, eh ¡Ostras! ¡Ves que no me haces caderas! Es que eres inútil ¡Que yo te llevo! ¡Pringao! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ahí! ¡Vamos a ordenadores! ¡Hola, amigo! ¡Chaval! ¡Este es mi ordenador inútil! ¡Quítate! ¡Que es mi ordenador! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Que... ¡Shh! Lo has dejado para el arrastre ¡Va a venir el provecho y te va a castigar! A ver, me siento ¡Estoy aquí, mira! ¡Estoy jugando a Fornite! ¡Quítate! ¡Que voy a ver a todos los tutos! ¡A ver! ¡Rápido, bueno, bueno! ¡Tienes que suscribirte y dejar tu raico sin no morir! ¡Eh! ¡Cállame de clase! ¡Ya! ¡Joder, macho! ¡Qué rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Hay que clave! ¡Clase de mates! ¡Clase de mates! ¡Mates! ¿Dónde? Eh... Guillermo, ¿está Guillermo? ¡Guillermo! ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¿Arriba? ¡20 minutos más de retreo! ¡Os me tiro! No se ha hecho daño, eh ¡Ah! ¿Hola? ¿Eres te da de Navidad? Está claro que los niños somos de goma, eh ¡Ya está, cambio de clase! ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh, aquí! ¡Clarruma, corre! ¡Mira, aquí tienes más papel! ¿Y aquí? ¡Estoy sentado ya, eh! Vale, a ver... ¡Shh! Atienda ahí Siéntate, siéntate Que mira tú Oye, ¿por qué somos cuatro personas en la clase solo? ¿Qué dices? ¿Qué hayas dicho de mi madre? Yo, vení el profesor ¿En algún momento vení el profesor? Pues yo de mi mente voy a robarle a este A ver qué tiene ¡Guau, tú ya me he cansado! ¡Vámonos de aquí! Es que esto... Mira, mira, me llevo un papel ¿Qué? ¿Se ha ido con la mesa? ¿Ah, no es una maceta? ¡Vámonos! ¡Aquí he pisado! ¡Cómo me gusta agarrarte! ¡Vete, chaval! ¡Que nos toca música! ¡Eres tonto! ¡Hola, voy, voy, voy! ¡Hola! 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 ¡Vengo a tocar la flauta! Ven, ¿dónde está mi flauta? ¿Qué pasa a este? Está un poco tonto, ¿eh? Está en mi sitio Hayuki, dile una cosa a ese señor Le digo, le digo ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¡Honda! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero bueno! ¿Y esto? ¡Ja! ¡Eh! ¡Pera, espera! ¡No, hombre! ¡Hay que hacerlo bien! ¡Mira, mira! ¡Suuu... Espérate, que esto se me está yendo de las manos! ¡Suuu... ¡Suuu... Por... ¡Suuu... ¡Hariuszki! ¡Eh! ¡Mira, mira! Es una cara al revés ¡Miekin del Minecraft! ¡Y mira, la mía, la mía, la mía! ¡Miekin del Minecraft! ¡Mira! ¡Otra vez he liado, espérate! ¡Lo he clavado, eh! ¡Es igual! Espérate, se me está liando ¿Puedo tocar las maracas aquí? ¡Se me está liando! ¡Vamos a otra clase! ¿Ya el vio lo enchego? ¡No puedo tampoco! ¡Y a quitar reza! ¡Es de chive, eh! ¡Chivatos! ¡No se chiven! ¡No se... ¡Como te chiven la lío, eh! ¡Como te chiven, mira! ¡Te apago el incendio de mi corazón, eh! ¡Te lo digo! Yo creo que la he clavado Yo... Sí, total... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No llores, que no te atas mal ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No llores, no te atas mal ¡No me copies los chistes! ¡Quítate! ¡Ay! Me voy a aire fresco ¡Eh! ¡Eh! ¿Motobús? Pero bueno, ¿dónde vas? ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! 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 Espera, te va a volver, eh! Mira, ¡eh! ¡Ayuski! ¿Dónde estás, Ayuski? ¿Estás abajo? Me has tirado ahí, no, tío Nos está mirando ¡Mira, mira, mira! ¡Te va a dar la cara! Nos está mirando una persona desde ese edificio Voy a pegarle Aquí, aquí, ven conmigo Sí, ven, sí, ven ¿Quién nos está mirando? Aquí, en el Boys Dorm, este Ven Boys Dorm, eh? Aquí es donde dormimos nosotros, eh Supone A ver, hola Se supone, a ver Hola A ver, ¿dónde está mi cuarto? Que no, a mí No, este no era O sea, ¿te puedes creer Que hemos alquilado una casa Y podíamos dormir aquí? Este es nuestro cuarto Eh, dinero ¿Dinero? Mío ¿Y aquí? ¿Ropa? ¿Me puedo cambiar de ropa? ¿Quién era, pero es mío? ¡Hola! Uy, perdona, perdona, Jimmy Eh, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué estáis hablando? ¡Ostras! Eh, espérate Eh, ¿puedo pillar una...? Mira ¿Puedes pillarte una Fanta? Uy, va, perdón Te he pillado una cueva Aquí Oye, oye Oye, ya vas para Eh 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 ¡Oye, va! Me ha doliado Es un gorro A ver, vente, vente Vente Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Yo ya me he cansado De mi primer día de cole Si a la gente le gusta esto Eh, podemos entrar al dormitorio No, no, no Entres, no entres No entres ¿Por qué? Si a la gente le gusta Entramos otro día En el dormitorio de las chicas Ah, vale, vale, vale Pero yo ya me he cansado Del día de hoy ¿Puedo irme en el bus? Eh... Se va a intentar, ¿no? A ver A ver, hola A ver, bueno A ver, sube ¿Puedes subir? No, no me deja Pues venga, venga Nos vemos Voy a recoger a los niños También te digo Ah, no, si se va por allí delante Me voy No, eh ¡Eh! ¡Toma, Monster Track! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Viva nuestro conductor! ¡Conductor! ¡Conductor! ¡Viva nuestro conductor! ¡Conductor! Se me está yendo las manos, eh ¿Qué haces? ¡Tolero! ¡Socorro! ¡Ha pasado una cosa! ¡Qué ha pasado! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Socorro! ¡Ostras! Chau.